Con la presencia de las autoridades regionales de Cajamarca y Lambayeque y los representantes comunales del distrito de Pitipo y Tocmoche, ubicado en el departamento de Cajamarca, se desarrolló la reunión informativa donde se dio a conocer los avances del trabajo de demarcación territorial en relación a los caceríos Mayascón, La Libertad, El Algarrubito y Mochumi Viejo. La representante de la presidencia del Consejo de Ministros, Marjorie Melgar Ceballos, informó que como los tiempos para el diálogo entre ambos distritos han culminado, serán los gobiernos regionales quienes decidan las posesiones. Así es, así es. De acuerdo al plan, a la ley de demarcación y su reglamento, los plazos de diálogo ya se han vencido. Sin embargo, viendo que hay otros temas ajenos que lo tratan de vincular con el tema de demarcación, hemos abierto esta mesa de diálogo para canalizarlos a las instancias que corresponden. El representante del cacerío Mochumi Viejo, Ciro Salazar Fernández, expresó su deseo de que Lambayeque los acoja en su territorio. ¿De qué razón? Mire, no querer, sino que todo el tiempo, todo el tiempo de historia, conocemos que esto ha sido de pítipo, de ferriñazo y Lambayeque. No decimos queremos, sino ya está. De siempre, ancestralmente nosotros somos de pítipo, de ferriñazo y Lambayeque. Pero estas declaraciones no fueron del agrado del representante del distrito de Tocmoche, quien planteó que los cuatro caceríos siempre pertenecieron a Cajamarca y que el interés de Lambayeque por quedarse con dichas jurisdicciones es porque espera haberse beneficiado en un futuro con el canon minero gracias a las concesiones mineras del cacerío Mayascón. La nueva demarcación que se pretende realizar entre el distrito de Tocmoche con el distrito de pítipo, ya desconoce pues esto, el aspecto histórico, el aspecto económico, el aspecto cultural, ¿no es cierto?, y las necesidades de la población. Nosotros consideramos que el distrito de Tocmoche debe continuar con sus linderos establecidos en su ley de creación. Se pretende incluir en el distrito de pítipo, hay yacimientos mineros, como por ejemplo, ¿cómo se llama la mina? El río Tinto. El río Tinto y, no, no, hay otro, el otro, la estrellita. Esos dos yacimientos mineros... ¿Ustedes reciben un canon minero por esa...? No, es que no está todavía concesionada, pero a futuro pues lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces eso sería... ¿Y la intención de pítipo? Claro, por supuesto. Y también hay el tema de las reservas mineras, las reservas ecológicas, perdón, que son ahora pues fuente de ingreso por turismo, ¿no es cierto? Por su parte, el vicepresidente regional, Juan Pablo Orna, negó tal versión y dijo que los mismos pobladores expresaron su intención de pertenecer jurídica y administrativamente a la región Lambayeque. De las personas de Tocmoche se han centrado más en lo que es los límites de las comunidades campesinas, las delimitaciones de las comunidades campesinas, pero ese no era el tema de la reunión. ¿Han manifestado como una intención del municipio de Pítipo no acceder a un canon minero? ¿Qué es lo que ellos están reclamando? No, 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 eso en ningún momento se ha expresado esa situación, por cuanto el distrito de Pítipo, igual como toda la provincia de Ferreña y toda la región de Lambayeque no tenemos acceso a canon minero, porque todavía no hay explotación minera en nuestra región. Así que en ese nivel el distrito de Pítipo ha señalado y ha puntualizado que se debe especificar básicamente los límites de una vez tal y cual como hay una demarcación territorial que se procesa en el INEI y además el hecho de que haya antecedentes en la creación de Ferreña y hay antecedentes en la creación de Tomoche que no se fijaron los límites, entonces lo que se trata es de ponerse de acuerdo con los límites, pero quienes determinan son las poblaciones, porque... ¡Gracias!